... Personalmente y con todo el equipo de seguridad hemos tenido reuniones con productores en toda la provincia, fundamentalmente en lo que es el Valle de Duco, en la zona de la Valle, puntualmente lo que hace referencia a Gustavo Andrés, en Costa de Araujo y con los productores del Este. Nos han señalado el grave inconveniente que han tenido en estos dos últimos meses en cuanto al robo de cable, que se da no solo en las fincas, sino también se da en distintos lugares urbanos. Bueno, venimos trabajando en forma coordinada a través de la subsecretaría y por supuesto con la justicia. En el día de ayer se hicieron cuatro allanamientos, en los cuales se incautó 800 kilos de cobre y se detuvieron a 10 personas. Hemos detectado cuatro bandas que funcionan en forma independiente y hoy estamos haciendo cuatro allanamientos en San Martín, en Maipú, en La Cera y en Tupungato. Puntualmente hoy aquí en el departamento de La Cera se procede directamente a la incautación y el secuestro de 1.500 kilos de cobre. Esto es un hecho realmente significativo y por supuesto acá con el fiscal para determinar la procedencia dudosa precisamente de esta mercadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!